Los artesanos de Huaquechula ya están preparando los altares monumentales de la temporada de Día de Muertos, considerados como Patrimonio Cultural de México. Ya es práctica más que nada, entonces sí es un poco laborioso, hay que tener paciencia para hacer este tipo de diseños, pero pues cuando se hace con amor pues no importa el cansancio ni lo que pueda generar. Se utiliza madera, de la blanca de satín, clavos, papel picado e iluminación. El altar llega a medir más de cuatro metros de alto. Tenemos pensado hacer un diseño, un ciprés, que pues es este símbolo del catolicismo. Entonces para eso utilizamos madera y la tela para darle forma de la arquitectura que tienen estos diseños. Entonces eso es lo que estamos trabajando ahorita en este momento. Sí, bueno, aquí en Huaquechula tenemos la creencia que el altar debe contener tres niveles. Como podemos ver, el primer nivel pues simboliza el mundo terrenal. Entonces aquí es donde lleva la ofrenda que en vida le gustaba al difunto. El segundo nivel representa la unión de lo humano con lo divino. Y el tercer nivel representa pues la gloria, la máxima divinidad. Entonces cada altar pues debe de respetar esta creencia que tenemos de los tres niveles. Este altar estará dedicado a la señora Laura y a su hija Altagracia. La familia comenzó con los preparativos después de la muerte. Tan solo para la estructura se invertirán 50 mil pesos, aunado al gasto de la comida que se dará a los visitantes. Un acto que honra a los que se adelantaron en el camino. Aquí se acostumbra a hacer ocho días de rezos y durante ese transcurso del tiempo pues se acercan los familiares para hacer como que esa reunión y poder ver a quién se va a ver como artesano para la elaboración del altar, empezar a ver todas las cosas que se van a ocupar porque esto representa un gasto muy grande para la familia. Los altares de Huaquechula comenzarán a exponerse a partir del 28 de octubre y hasta el 2 de noviembre. En cada día se abre la puerta después de las campanadas a las 2 de la tarde. Ahora en que se dice, las ánimas vienen de visita. Con imágenes de Roberto Reyes para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.